De arriba me gusta, bueno, se terminan agarrando, están miembrosos los muchachos en el área Bacheor, Jancento, cerrado, cabezada, Saraujo, el remoto en chinería, ahí está Gol 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 Uruguay, Uruguay San Suárez, Uruguay San Desperador, el goleador histórico de la celebratoria El goleador histórico de Uruguay, el goleador más honesto no estaba Suárez, 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 el pistolero, con la meta más encendida que nunca En su último partido por eliminatoria no podía fallar, no nos podía fallar el pistolero Para darle 12 minutos de 12, 12 puntos de 12 para el onzo Cuando era cuestionado el entrenador anterior, claro que sí, sí teníamos que cambiar la historia Y apareció el cambio, apareció otro entrenador, apareció Suárez Que siempre, que siempre salva a las papas, a todos, siempre salva a las papas Una chilena para los chilenos, del chileno Suárez, gana Uruguay 1 a 0 El lucho Suárez, tiene todos los corazones bien celestes Siempre nos tapa la boca Suárez, siempre nos tapa la boca En el primer tiempo decíamos que estaba lento, que picó mal, una jugada que estuvo favorable Pero siempre nos tapa la boca Suárez, una chilena espectacular, una chilena espectacular El lucho Suárez, goleador histórico de las eliminatorias sudamericanas Goleador histórico en su último partido, seguramente eliminatoria Aquí en San Cabo de Apocino, Suárez, siempre Suárez, el histórico, el eterno, el de siempre Suárez Vamos buscando la pelota, Balboa de Ramón, será lateral para la excelencia Será lateral para el Uruguayo, 89 minutos con 15 Se va a terminar, el partido va a quedar, lo que dice el árbitro Se va a terminar la eliminatoria que hace cuatro partidos Uruguay parecía negra, parecía toda oscura, que quedábamos afuera Y finalmente estamos metiéndonos terceros El centro de Suárez, hacia atrás, el centro de Arqueta Esto contra el 2 para Suárez, el taco del para Suárez Uruguay, el ganchón, se entra hacia atrás, le va a quedar de pica a Valverde ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Golazo Uruguayo, fantástico! ¡Golazo Uruguayo, increíble! ¡Zapatazo de Valverde para reventar la red de conjunto chilena! ¡Fantástico laicón para gritar! ¡Para dejar de enchillar como un pajarito! ¡Y enchillar bien fuerte como un laicón ¡Para reventar las patas del conjunto chileno a los 90 minutos! ¡Valverde! ¡El ícono! ¡El nuevo ícono del futuro celeste! ¡El nuevo ícono del futuro Uruguayo! ¡Valverde! ¡No te salió frente a Perú! ¡Te sale frente a Chile! ¡Un zapatazo que parece un flechazo! ¡Para conquistar los corazones más celestes de todos! ¡Un balazo! ¡Un balazo! ¡Un balazo de Valverde! ¡De todo el plantel uruguayo! ¡Hay que ver el abrazo entre Valverde y el propio Ortega! ¡Valverde, ícono o jugador clave del Real Madrid! ¡Valverde, el propio Ortega! ¡Felador físico y atlético de Madrid! ¡Hay que ver el abrazo! ¡También el abrazo con el resto de los compañeros! ¡Un golazo de Valverde! ¡Uruguay gana! ¡Gana bien! ¡Gana 2-0! ¡Cerramos la eliminatoria a toda la orquesta! ¡Aaah! ¡9-93 con 40! ¡Y termino, 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 termino! ¡Termino, termino, termino, termino! ¡Gana Uruguay! ¡Termino, termino, termino! ¡Gana Uruguay por 2-0 en Chile! ¡En el terreno trasandino! ¡Para conquistar la cordillera de los Andes! ¡Para conquistar la eliminatoria! ¡Para quedar tercera! ¡Estábamos séptimo, muchachos! ¡Estábamos tercimo, muchachos! ¡Y terminamos tercera! ¡Y le digo algo, Jalen! ¡Saldo positivo! ¡No dejó de un menos 15, un menos 20! ¡Que no dejó Tabárez! ¡Para conquistarnos una eliminatoria que parecía totalmente afuera! ¡Y que muchos daban por eliminado a la selección! ¡Gracias, eh! ¡Gracias por haber cambiado la historia! ¡Gracias, Diego Alonso! ¡Gracias a estos muchachos, a estos terrenos! ¡Por meternos en Catania y por darnos 12 de 12 en los últimos partidos! ¡Señores! ¡Ha ganado Uruguay por 2-0 en el terreno trasandino! ¡Lloran los chilenos! ¡Obviamente, una generación dorada del equipo trasandino! ¡Que ha clasificado mundiales! ¡Ha tenido buenas participaciones! ¡Y además ha ganado algo histórico para su selección! ¡Como han sido dos Copas Américas! ¡Pero bueno! ¡Aquí la historia está! ¡Y marca que está ante el equipo que ganó 15 Copas Américas! ¡Que muchas veces nos quisieron decir que este hombre nos cambió la historia! ¡Claro que no va a cambiar la historia! ¡Si teníamos 15 Copas Américas! ¡No me jodas! ¡Cuatro Copas Américas! ¡Cuatro Copas del Mundo! ¡Cuidado con el Mundialito de Oro! ¡Con los dos Juegos Olímpicos! ¡Que me vienen a hablar de que este hombre cambió la historia de Uruguay! ¡No me jodas! ¡Esto es la historia de Uruguay! ¡Jugar otra cosa! ¡Venir a ganar a terrenos trasandinos! ¡A ir a ganar a Asunción! ¡Los demás rivales! ¡Menos Argentina y Brasil! ¡Nadie es superior a nosotros! ¡No me vengan a joder con esa historia! ¡Javi! ¡Escucho el titular suyo de esta victoria de Uruguay por 2-0! El titular es... ¡No miro para adelante! ¡Miro para Qatar! ¡Miro para el Mundial! El titular es que estamos cerrando la eliminatoria cerrando la eliminatoria cuando se va Martín Lazarte aquí del campo de juego los saludo a algún integrante de la delegación chilena sabe Martín que es su último partido que ya no seguirá en Chile El titular en Uruguay es que miro hacia Qatar que tenemos que tenemos un Valverde y Ventancur que han crecido enormemente en influencia y en fútbol en la selección uruguaya que tenemos un Suárez que no es el mismo pero igual se da el lujo de una chilena como hoy para definir y para poner el 1-0 en un momento en el cual no se daba la diferencia a favor de los uruguayos El titular es que esta selección es más viva que nunca que esta selección irá a pelear lo que pueda y hasta donde sigue en el Mundial cuando Uruguay se despide la centena de compatriotas que allá sobre mi izquierda en una de las cabeceras de ese estadio San Carlos de Apoquindo han venido para ver a la selección pero los futbolistas aplauden hacia la segunda tienen un aplauso y hacia los futbolistas un lindo final un hermoso final un final que nos deja impulsados hacia el Mundial y hacia el 2-0 y hacia el 2-0 Gracias por ver el video.